Otel Cirujano Nocturno G-Boy Cada musical Haciendo un G- Pero O-Ya 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 Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya y entonces pero lo de tenir aquí Te doy red a ti elco de ir Alexito yigo pasito palcia Tu cono sabes que tu ha hecho patrón ya Oh ya, 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 oy ya, 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 oy ya, 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 oy ya Lo que sale no es un maladrón, lo que baila aquí Lo que sale no es uno de gustos sobre pose Uno va a ir de gel, lo que sabe robar Uno va a ir de gel, lo que sabe fumar Uno va a ir de gel, lo que sabe robar Uno va a ir de gel, lo que sabe fumar ¿Ela? 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 Tú no bailas gel, tú no que sabes robar Ladrón, tú no bailas gel, tú no te sabes fuma Ladrón de nuevo, tú no bailas gel Tú no bailas gel, tú no te sabes fuma Tú no bailas gel, tú no bailas gel Los que van a la roma, todos paguen Los que van a la roma, todos paguen Olla, 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 olla Tú no bailas gel, tú no que sabes No bailes bien, tú lo que saben fumar No bailes bien, tú lo que saben fumar No bailes bien, tú lo que saben fumar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!